Mi nombre es Miguel Ángel Rosales Vásquez, soy de Ciudad de Delicias, Chihuahua, México. Mi nombre es Oscar Stanley Trejo, yo soy de México, de EFE. Carlos de León, yo soy de Delicias, Chihuahua, soy empresario aquí. Me llamo Enrique Pérez Moscoso, me dicen grillo en México y en el mundo. De la Ciudad de México yo nací en el 70, soy del año del Mundial de México. Yo resido aquí en El Salvador, ya tengo más de 10 años aquí residiendo, pero viajo mucho a México y mi familia es de México y amo a México. Yo tengo un negocio de comida, yo soy chef, pues porque me enamoré de una salvadoreña, por eso fue que me vine para acá. Llegué hace 9 años aquí también a casarme con una salvadoreña, la conocí 24 años atrás. Acá yo estudio artes para ser escultor y aquí me dedico, trabajo para la Secretaría de Cultura en el Departamento de Parques Arqueológicos. Soy un gran mexicano de corazón, amo mi país, amo mi equipo y les deseo suerte, pues de aquí, de esta fecha para adelante a las que vengan. El Salvador es un país pequeño, es un país un poquito apasionado con el tema del fútbol. Ahorita lo que nos atañe es el fútbol y hay mucha rivalidad con México. Son muy apasionados como nosotros, yo veo que entre los centroamericanos, porque conozco todo Centroamérica, el salvadoreño es el que se parece más a nosotros, son apasionadísimos. O sea, para ellos es fiesta ganarle a México. El 99.9% del salvadoreño le gusta el fútbol, es un país 100% futbolero. Yo nunca he visto un juego de profesional, y ver venir a la selección y aquí al Cuscatlán, como persona que ama el fútbol, para mí es lo máximo esto. Sí, claro, a varios juegos, incluso he ido a Honduras, he ido a Guatemala, y aquí en El Salvador he ido tres veces a juegos de la selección de México. Si no hablamos de fútbol, idéntico. O sea, yo me siento muy a gusto aquí, hasta con la policía. O sea, he extraviado mis documentos y la policía a todo dar, me buscan y me los entregan.